Y bueno, la vamos a hacer, se debe estar por el domingo. Ah, bueno, bueno. No es todo lo tengo que hacer. Bueno, un domingo. Más carajo. Joder. Che, no le dijimos que bajen. Es firmando. Sí. Vamos a tocar el cimbre. ¡Fernando! Sí. Contame, contame. Decime. Vamos a tocarle el cimbre a Alberto. Luego que está acá a la vuelta. ¿Te acordás el bullying que tenía al lado del BAUE? Vámonos. ¿Quién? Que se fue la B. Ah, la B. ¿En serio se fue la B? Contame, contame cómo fue. Contame cómo fue. Dale, contame. Contamelo, contamelo. No, estoy muy feliz. Cuando me encontré, me voy a llorar. No, no, no. Ah, qué milagroso. Yo no tuve nadie de B. No, no, no. No, no, no. Ni con otra. La paralelía paralítica acá. ¿Vos te acordás? Contame, contame. Porque yo me acuerdo. Un 21 de septiembre. Una chica que repartía flores. Yo no. No, no. Porque también yo recuerdo. ¿Vos fuiste al lado? Yo estaba... No, no, no. ¡Ah! ¡Darte, cordón! Te confundiste con otro. ¿Sería Antonio o eso? Estaba lindo. Sí, yo no fui. Sí, yo no fui. Jamás. Vos te crecieron. Tengo memoria, ¿eh? Tengo memoria. No. Muy bonito. No, no, no. 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 Casasco, yo me acuerdo con una chica que conocía Arjuno, y me hablaba mucho de sus atributos, y me contaba mucho cómo lo hacías. Es verdad. Dice, no sabés, él se porta, dice... ¿Verdad? ¿Y Arjuno? Y Arjuno. Y Arjuno. Y Arjuno. Patricio. Un cabana acá. Me la encontré en el Abasto. Pío en Estados Unidos. ¿Ya no le habían venido? Sí, la echaron en Estados Unidos. Ah, pero ahí lo vas a preparar. Exactamente. El Abasto me gustó colaborando en el hipódromo. En el hipódromo cuando empieza. ¿Sí? Cuando empieza en el hipódromo, le echaron en Estados Unidos. Sí, no me levantan las botas del caballo. Ahí está Claudito. Siempre igual. Siempre igual. Es una cosa increíble. Es judío. La cagada está jodida. Salió. Salió. Crisía. Saludalo de nuevo. Salió la bocha, salió la bocha. Mirá, 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 mirá. Sí, para la próxima van a haber tres, rapazos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Antonio Manzacuelva